En apoyo a los conacionales potosinos para que lleguen a sus lugares de origen de forma segura, en la tercera edición de la Caravana del Migrante Potosino, que se realizará durante el 16 y 17 de diciembre, se espera la participación de cerca de 2.000 vehículos, de los cuales al menos 500 podrían llegar al municipio de Río Verde. El titular de la Oficina de Enlace del Instituto de Migración en Río Verde, Ismael Saldaña, señaló que siguen abiertos los preregistros para participar en esta caravana, que es impulsada por el Gobierno del Estado. Mire, ya estamos haciendo los preregistros, como lo dijimos, bueno, como lo dijeron el día de la prueba de prensa, cada enlace se va a encargar de registrar a sus paisanos. Nosotros lo que ocupamos que nos traigan es el vehículo en el que van a transportarse, el número de la placa, las personas que van a venir y un número de contacto para hacer el preregistro. Ya ese día ya nada más nosotros vamos a encargarnos de cada enlace, de entregarles sus stickers. La caravana es completamente gratuita, se les va a apoyar en todo el proceso. El año pasado se les ayudó también incluso para transportar a los paisanos que ocupaban pagar el permiso para la internación o para el vehículo y también para el pago para el SAT de los que traían artículos nuevos. Los registros ya están activos, pueden contactar aquí a la oficina, el teléfono de la oficina es 87-228-33 y pues necesitan nada más que nos pasen esta información y ya nosotros los vamos a ir registrando y sobre todo para tener un contacto. El año pasado pudimos hacer un grupo de WhatsApp y ahí se les fue pasando toda la información. Señaló que el punto de ruino ni partida es en la ciudad de Brunsville, Texas y a Río Verde esperan la llegada de 500 vehículos. Los stickers que nosotros entregamos en la primera fueron 350 y en la segunda fueron como 132. Por eso se hablaba de alrededor de 500 vehículos. El gobierno del estado tiene planeado que sean 2.000 vehículos. En el Walmart que está en Brunsville. Resaltó que esta caravana del migrante potosino 2023 es además apoyo para paisanos de otros estados que buscan retornar a sus hogares de forma segura, por lo que hizo el llamado a los conacionales a registrarse. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.